Tu recuerdo me llega Mi mente solo se aleja Yo no quiero olvidarte Tu imagen viene de lejos La veo solo en el viento Solo quiero respirarte Es como morir en vida Para nacer otra vez Otra vez Abrazado a tu cuerpo No regresaré No regresaré Me estructura tu recuerdo No regresaré No regresaré El delgado y lo que ata Tu recuerdo es mi mirada De la se corta Son recuerdos de encendidos Que se acuerdan solo con tu mirada Son tus sonrisas, tu piel Tu sonrisa, tus caderas en su boca Creo que es el momento de cortar el hilo Ir al camino, dar el filtro, cortar el sentido Solo sé que estoy fundido Con tu recuerdo Ni nada más respiro Que no regresaré Abrazado a tu cuerpo No regresaré No regresaré De tu altura, tu recuerdo No regresaré No regresaré No regresaré No regresaré No regresaré No regresaré Música Tu mirada, yo solo quiero Tu mirada, yo solo quiero Tu mirada, tu mirada Tu mirada, tu mirada, tu mirada